Uuuuy Hoy es domingo Y como último domingo del año Porque ya son vacaciones Nuevo vídeo Es el último vídeo del año Y como estamos en navidades Pues se quiere hacer un vídeo muy navideño Que por cierto antes de empezar os digo que en mi Instagram Estoy abriendo día a día Todos los fungos de Harry Potter Es un calendario de adviento de Harry Potter Donde cada día hay un fungo pequeñito Mira por ejemplo el día 1 Pues Harry Potter Y así así cada día pues hay un personaje diferente Os lo digo porque están destacados de mi Instagram Que si me seguís pues lo podéis ver Están destacados y podéis ver cada día todas las figuritas Que hay 24, es muy guay Dicho esto empezamos con el vídeo El vídeo de hoy va dedicado a las personas que son Que tienen mucho espíritu navideño Yo lo tengo desde luego, desde pequeñito Me encanta la Navidad Y si me seguís en Instagram sabéis que hace como dos semanas Me fui de viaje a Francia Pero no a París que es lo típico Me fui a Estrasburgo y a Colmar Que yo desconocía totalmente la ciudad Para que lo sepáis estaba en la frontera con Alemania O sea muy al norte, muy para allá Yo de verdad que nunca lo había escuchado Y Camilo me lo recomendó Me dijo Oye y por qué no vamos a Colmar Y yo dije Que es Colmar Y busqué en Google las imágenes de Colmar E imaginaos como me quedé Y dije Este pueblo existe en realidad O sea no es de película Y dije Pues para allá que vamos Cogimos el avión Y nos fuimos para Estrasburgo Que fue nuestro primer destino Uy La maldita De la exposición le da un culazo Es que hace mucho frío Es que hace tiempo que no sentía este frío así súper invernal O sea frozen Sí, no, sí Es rollo frío frío pero yo estoy bien Mucho más allá Ahí se ve ya edificios rollo Estrasburgueses Y bueno pues nada Hamburguesas creo que pueden ser maravillosas aquí en Estrasburgo Nada más llegar Vemos una arquitectura totalmente diferente A la que estamos acostumbrados en España Preciosa Vamos a nuestro Airbnb Que es una casa que alquilamos Y aquí os dejo las fotos para que flipéis Porque era una pasada de piso Era muy guay Intenté grabar un poco Pero es que se veían como desenfocadas las imágenes Es que soy un cuadro grabando No me doy cuenta y desenfoco Pero de verdad que era una maravilla de sitio Estábamos en el pleno centro Al lado de la catedral de Notre Dame de Estrasburgo Aquí podéis ver un poco de la habitación Que ya grabe un poquito mejor Aquí la cocina El pasillo Y aquí está el baño ¿Eh? Hijo, ¿en serio? No estoy haciendo caca, ¿eh? Y mirad que vistas Y después de esto fuimos a ver la ciudad El centro Broma este momento de estos pasteles tan grandes Que son quesos Ah, pensaba que eran pasteles Estaba flipando Aún así flipo también Nos hemos venido a comer a un sitio Porque son las 4 de la tarde Y es de los pocos sitios que había abiertos Y es muy fuerte porque en este sitio Mira, hay un montón de juegos de mesa Aquí tenemos el 1 Y bueno, este es el primer plato Que es una sopa de calabaza Por favor, por favor Con gesso elemental Hemos acabado de comer Que la pizza esta Que no es pizza Estaba muy rica Estaba muy rica Pero la suya Más gustosa Porque tenía miel Increíble Queso de cabra, miel y cebolla Y ahora vamos a ver El camarero sí que estaba bueno Era un cuadro Menos mal que no lo grababa Porque si no fliparíais Eh, es mentira En vídeo no se aprecia todo tan bien Como es en realidad Pero es que parece el parque de la Warner O sea, los edificios Estos de aquí Parece que estamos en el parque de la Warner Os lo juro ¡Hala! Mira No, no A ver cómo te queda Ay, por favor Mola un montón Es muy guay Mira Ay, me encanta Es como bufanda también Oye, pues qué cómodo Qué práctico Bufanda Nosotros estamos hospedados aquí al lado De esto Chan, 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 chan Que es la catedral de Notre Dame De aquí Y aquí abajo justo hay un mercadillo navideño ya O sea, está todo lleno de mercados navideños O sea que Esta esquina de aquí Es la casa más antigua que hay en Estrasburgo Seguro, ¿no? Mira de lejos cómo se ve Bueno, en realidad no sabemos si es la más antigua de todas Pero si pones en Google La casa más antigua de Estrasburgo Te sale esta Y te pone que es la más bella Pues bueno, eso Luego cogimos un barco Para poder ver toda la ciudad Lo que pasa es que yo os recomiendo Que vayáis un poquito más de día Igual al atardecer Porque la gente decía Por la noche mejor Porque está iluminado Sí, pero se pierden muchos detalles O sea, se veía muy oscuro Y apenas se podían apreciar las cosas Como por ejemplo El Parlamento Europeo Que está allí en Estrasburgo Y estaba apagado Como podéis ver No se ve nada Eso sí La ciudad de noche es Preciosa O sea, es que es increíble Pero me da mucha rabia Porque en vídeos Que se pierden muchos detalles Es que no es lo mismo Yo lo veía en directo Y decía Esto tengo que grabarlo Y cuando sacaba la cámara Y veía lo que se grababa Y decía Es que no es lo mismo Que estoy viendo yo Con mis ojos Están cantando rollo bienficos Ahora estamos en la Petite France Que es una zona de Estrasburgo Que por favor O sea, es que no se va a ver bien En vídeo Pero es que mirad las fachadas Bueno, ya hemos llegado aquí A nuestra casita Son las 9 de la noche Y a las 8 ya estábamos cenando Pero es que a las 9 Cuando hemos vuelto aquí En la calle Es que no había nadie O sea, ya todo como súper apagado Ya no había ni tiendecitas Nada Yo flipo aquí con el horario Pero mejor Porque estamos reventados Yo no puedo más Así que mañana Madrugaremos mucho Porque son las 9 Yo creo que mientras que nos acostamos Y todo Se dan las 10 A las 7 estaremos en pie Y aprovecharemos el día En Colmar Pero aprovecharemos aquí Por la mañana A ver si entramos a la catedral Y vamos para Colmar Que tenemos una excursión organizada A la 1 y media ¿Cuándo comeremos? Pues no lo sé Nos vemos mañana Buenos días Ya es el segundo día Estamos aquí en nuestro club todavía Ya llega el panadero Como siempre Su rico pan viene a vender Su rico Eso sería en latino Su mismo pan viene Creo, ya no lo sé Vamos a buscar un sitio Para desayunar Que no sabemos cuál Porque no conocemos nada aquí Las calles están desérticas todavía Y lo más fuerte es que A las 10 ya estábamos fritos No, fritísimos Y hoy a las 6 Y a las 7 ya estaba yo despierto Son las... ¿Qué hora es? 8 y cuarto 8 y cuarto Y la gente sigue sin estar por las calles Entonces no entendemos La dinámica de esto Es como que se van súper pronto Pero salen súper tarde a la calle Hay mucho más tiempo de noche que de día A las 5 y media ya era de noche, noche, noche Y a las 7 y algo todavía era de noche Entonces como se tiran todo el día de noche aquí Pero bueno Vamos a ver si encontramos algo para desayunar Mira qué preciosidad es Todo esto por la mañana también O sea, es que parece que estás en el pueblo de Santa Claus Como he dicho La ciudad por la mañana estaba vacía No había nadie Encontramos un sitio donde desayunar Tostadas con mantequilla y mermelada Y luego ya visitamos la catedral por dentro Y la verdad es que si vais a Estrasburgo Tenéis que visitarla porque es preciosa Es muy bonita y muy grande Después de ver la catedral por dentro y por fuera Así de día para que se vea mejor Aquí al lado hay una casa que puede ser la más navideña de todas O sea, mira por favor Parece la casa de Santa Claus Y ahí vamos a entrar ahora mismo Ahora vamos a ver a Santa Claus Bienvenido Aquí una foto es guay, ¿eh? ¿Qué? Ay Ay Ay, qué triste ¿A qué hora abren a la... A la sofe Ah, pues cuando ya nos vamos Adiós Adiós Mirad qué bonita es Pues nos hemos quedado con las ganas de verla Adiós ¿Cómo es de molón mi look de hoy? Es como un poco entre padre y moderno Porque son estos pantalones Que me puse en el cortometraje de Harry Potter Y no me los he puesto desde entonces Y digo, es que son de pana Esto no me lo voy a poner nunca Pero mira Aquí, de viaje, los he estrenado Pues ya hemos llegado aquí a casa Y ahora mismo vamos a colmar Como ya os había dicho Directamente la excursión ya Así que vamos Ah, por cierto Antes quería enseñaros una cosa Muy importante Eh... ¿Dónde está mi cartera? Hasta aquí Porque nos ha servido un montón Estando aquí de viaje Lo había anunciado en un montón de metros En Madrid y todo eso Es una tarjeta súper mona Que me encanta el color Porque es que lo he elegido yo Que se llama N26 Seguro que lo habéis visto anunciar un montón Que sirve no solamente para el extranjero Pero en mi caso, por ejemplo Nos ha servido un montón Porque hemos ido a pagar en un sitio Que han dicho No, tarjeta, no Y yo efectivo Pues tenía lo justo No tenía suficiente Entonces hemos ido a un cajero Y con cualquier tarjeta Siempre te cobran comisión Pues aquí Con N26 Para que lo sepáis N26 No cobran comisiones O sea, que saco dinero Como si estuviese en España Y para que lo sepáis Hay tres tipos diferentes de tarjeta Yo tengo la U Que es la intermedia Esta tiene seguro de viaje O sea, que cubre robos Retrasos de vuelos Un montón de cosas Así que Os metéis en N26 Que es lo que yo hice Por internet me lo hice todo Que de hecho Mirad Tiene una aplicación No sé si lo vais a ver A ver, tampoco sé mucho Porque la acabo de estrenar Justo para este viaje Pero mola un montón Porque tiene como espacios Yo me he hecho un espacio Y aquí Que se llama París Que es para mi próximo viaje Y yo lo que he hecho Ha sido como poner mi dinero De vez en cuando Vas haciendo teletransferencias Y sirve como ahorro Y te pones como las metas Aquí tú puedes añadir un espacio Y te creas tú como la meta Para irme a París Yo he calculado unos 750 euros Y me dice que tengo Un 1% ahorrado Bueno Todavía me queda bastante Y lo que más me gusta De esta aplicación Es que se abre desde el móvil Sin tener que salir de casa E ir a la sucursal Que eso es un rollo Así que informaos Sobre la N26 Por fin llegamos a colmar A nuestro Airbnb Que es que era una maravilla Era un pisazo De dos habitaciones Un salón Una cocina enorme Muy guay El dueño era majísimo Que nos recibió En la estación de trenes Nos recogió Y nos llevó hasta allí Y una vez allí Nos dijo que teníamos comida Para coger Café para preparar Incluso galletas Que preparó su mujer Galletas navideñas Y aquí la otra habitación Desordenada Y aquí con esta luz natural Yo grabaría mis vídeos Si fuese youtuber Y viviese aquí De allí fuimos al centro De la ciudad Pero apenas vimos Nada de colmar Porque tuvimos que ir directos A la excursión Que teníamos organizada ¿En serio? ¡Hala! Iba a grabar Y justo Mirad Aquí hay corazones Y es que muchas ventanas De colmar Hay corazones ¿Por qué? Porque eso quería decir Que la mujer de esa casa Estaba soltera Y buscaba un amor Y mirad que bonito Este callejón Estamos aquí En la primera placita Que hemos llegado Y ya hay como puestecitos Y todo Es como Estrasburgo ¡Ay! ¡Ay! ¿Tú crees que se puede? Es que no sé si se podrá tocar Que preciosidad de pueblecito Que parece que estamos En el callejón Diagón Ay, mira El parque de atracciones ¿Qué? Es que parece un parque de atracciones Todo La excursión Que la pillé por Tibitatis Era organizada por un matrimonio Que bueno Se llamaban Alsace Safari Os dejaré por aquí el contacto Por si estáis interesados Pero ya os digo El Tibitatis se puede pillar Y consistía en un tour Por la Alsacia Que es como la región francesa Bueno, medio alemana Porque en su momento Bueno, lucharon por ella Y bueno Empezamos visitando el castillo A un Coenis Coenisburg O no sé Bueno Dicen que es uno de los más visitados De Europa Y la verdad es que Ana, nuestra guía Fue genial Para mí Que fui también a Roma Para mí lo mejor de estos sitios Es ir con guía Española Que te expliquen en español bien Para que te guíen un poco Y que te expliquen un poco La historia de todos los sitios Que estás viendo Para así enterarte mejor La verdad es que Ana nos explicó muy bien La historia de este castillo Esto es el antes Y esto es el después Después En la misma excursión Fuimos a otra ciudad Que me hizo gracia Porque al final Tuve que decirles Que era youtuber Ahora estamos en Kaisenberg A ver, Roker Sí Espérate, espérate un segundo Estamos aquí con Ana Que es nuestra guía ¿De dónde? A ver La safari Ah, eso Que es increíble Ana Te lo explica todo súper bien Y va a contarnos Una cosa de aquí Del baño ¿Cómo es? Bueno, aquí Tienes que escoger Depende de lo que has bebido Si has bebido agua Te vas en el sitio de agua Si has bebido vino Si has bebido vino Es lo de vino Y si has bebido cerveza Es lo de la cerveza Pues bueno Podéis descubrir ¿Qué? ¿Qué tal? Yo que he bebido Y si no has bebido nada Yo agua ¿Qué? ¿Pero y qué tendrá que ver esto? Agua Agua Pero también fue muy bonito Aunque todos son parecidos Visitamos la iglesia por dentro En este Belén de aquí Falta el niño Jesús Que lo pone en el día 25 Que es cuando nace Falta en todas las figuras Menos él Una tienda de jengibre O sea Aquí están las galletas míticas Famosas Mirad que pasada Es que es enorme O sea, mira mi mano ¿Conocéis el kugelop? No Es típico de aquí Es una masa Como para ser pano Que tiene fermento Pero no es compacto Es algo de muy bueno Para el desayuno Por ejemplo O para merendar Se llama kugelop Me encanta esta fachada Mirad Con muñequitos Uy, qué bonito Me recuerda a la aldea de Ocus Pocus Del retorno de las brujas Escúchame Es que esta casa es de brujas Ah, mira Otro corazón Uy, qué bonito esto Por favor Y luego fuimos a otra ciudad En total eran 5 horas de tour Muy completo, la verdad Estamos ahora en Por favor, que lo diga Ana Que yo no pronuncio bien Y aquí es donde supuestamente Inspiró Walt Disney En La Villa y la Bestia Ya llega al panadero Como siempre Bonjour 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 Aquí estamos En la ronda de las murallas Y es la parte más típica De Egisheim Y cuando se busca en internet Es esta foto que vimos Que es una casa muy particular Que podría ser esto antes Imagináis Estamos en la época medieval No tenían los teléfonos No podían enviar mensajes por Whatsapp O Twitter Y por ahí salía de mensajero Eso es Eran las palomas Es un palomar En francés se dice Es como súper pueblo pequeñito Es como muy aldea O sea, son súper estrechas las calles aquí En cámara se ve un mojón Porque estoy viendo que la luz Se ve como súper amarilla Este es el pueblo de La Bella y la Bestia Y yo creo que la fuente Se parece más esta a la otra O sea, porque esta está en medio de la plaza Como más Bella y Bestia Entonces yo creo que esta es la oficial De La Bella y la Bestia Que la han decorado de Navidad Pero es preciosa Porque encima se ve como el castillo este de fondo Y todo decorado con luces Y es increíble Por favor, que es real Que no se mueve Uy Chica A ver si va Mira que es que está más bonito Y bueno, me quedé sin batería ¿Vale? Porque soy así Pero bueno, aquí fuimos a cenar A un sitio que estaba riquísimo Que tenía premios Michelin Pero aquí os dejo algunas fotos de la cena Estuvo muy rico Os dejaré también el nombre Para que si vais a Colmar Pues que vayáis allí Porque me lo recomendaron los de la excursión Y me dijeron Tenéis que ir allí Y era increíble Y allá siguiente Ya por fin se lo dedicamos a Colmar Porque el día anterior con la excursión No pudimos ver apenas nada Claro Ese día teníamos claro Que teníamos que coger Como una barquita que hay Que te dan vueltas por Colmar Y queríamos patinar sobre hielo Que yo nunca había patinado Pero bueno Yo dije Aquí me la voy a escuñar Pues bueno A continuación Os dejo con el día en Colmar Ahí pero ¿Quiénes sois vosotros? Que pelaje Ahora estamos en la Petit Venice Que es una zona de Colmar Que es como Venecia Por así decirlo Porque mirad que tiene Tiene este río Y mirad por aquí Que bonito Obviamente nosotros Ahora vamos a montarnos En una barca Para ver Toda Colmar Mirad el restaurante Que fuimos a cenar anoche Es este de aquí Que hemos pasado justo ahora Mirad que bonito Y se llama Uis no sé qué La Petit Venice Premio Michelin 2018 Premio Michelin 2017 Con una bici aparcada afuera Acordaos Está justo en la pequeña Venecia Estamos en una barca ya Y nos ha tocado separados Camino detrás Que suerte hemos tenido De repente Porque la chica esta sabe español Es la única que sabe Entonces A ver que tal En este puente hay que bajar la cabeza Mirad el bar este Que vamos a entrar Que está aquí justo en el río O sea puede ser más precioso Y encima todo súper bien decorado Como todos Este sitio la verdad Es que fue la mejor elección Para ir a comer Porque es que estaba increíble Y aparte de precio Estaba muy bien también Probé por fin Las famosas patatas al horno Así gratinadas Y probamos otro flambé Que es como lo típico allí El plato estrella Mirad por favor La terraza del sitio Donde hemos ido a comer Si es que todo aquí es adorable Hola Están jugando a juegos Yo flipo Esto es un mini casino Así portátil Qué preciosidad por favor Esto es típico de aquí En Madrid Al fin Vamos a ver cómo echan la Nutella ¿Qué tal está? Bien pero tengo un frío en las piernas Yo no puedo grabarme y comer a la vez Pero bueno O sea seguro que va a estar bueno Mirad qué maravilla de parque Qué grande es Esta es la plaza Rapp Con dos P's Yeah Y aquí está la pista de patinaje Acabamos de cogernos los patines Y voy a grabar yo Porque creo que Albert se va a caer a la primera Esta es la pista Agárrate Agárrate No, no, yo no Cuidado A ver Cómo patinas Que sí Ven, ven Que yo te voy a sujetar Es que no se mueven los pies Escúchame Me duele hasta los pies Esperen que lleve tacones Venga hijo Vamos Dale la mano No Que sí No Vamos No Ven Que me voy a caer Que no te vas a caer Que sí Ven que te llevo No Tú ve a tu bola Tú ve para allá Tú solo No te has enganchado la cámara Muy mal El señorito que ya patina rápido Qué miedo Muy bien Nos vamos a caer En 3, 2, 1 Sí, 3, 2, 1 Muy bien Tú qué vas a probar ahora El vino caliente Que es súper típico aquí El vino antes se bebía el tinto El tinto caliente Y ahora desde hace un tiempo Hacen también vino blanco caliente Y cuál vas a probar Uy A ver qué tal Bueno primero lo huelo Y huele un poco Raro Qué raro Me da como una cosa Electrificante en el cuerpo Tócame la cara Hijo Tócame la cara Y me toca la cara real Primero que está asando Que no sé cómo te lo puedes beber Punto número 1 Y segundo Estamos aquí En el museo del juguete Vamos a entrar a ver qué tal Me encanta este de Buzz Lightyear Mirad qué pedazo de coche Es para cuando eras pequeño Son los juegos de mesa de la época Flipando con el ejército este de Lego 1956 Historia de mi infancia Sin duda sería mi favorito Agente secreto Y tiene aquí dentro Varias caras para cambiarle WTF el pelo Kelly Rowland Barbie le falta una regadera Del 64 Esta que tiene unas pocas ganas De seguir viviendo La otra parece que le falta algo La número 15 No sabemos qué le pasa Pero algo malo seguro Por aquí hemos pasado esta mañana Pero no tiene nada que ver Porque ahora se está haciendo de noche Y para mí es el momento mejor del día Porque es que Flipad En vídeo Ya lo he dicho mil veces Pierde Pero es que esto es Una maravilla Porque no es ni de noche Para que se pierda todos los detalles Ni tampoco es de día Que no hay luces Es un poco mezcla Vamos Lo más bonito De todo colmar Por una noche Descubrimos otra plaza Que en persona Era Maravillosa Como ninguna Pero me da rabia Porque en vídeo Se ve sin más O sea es que La iluminación era Una pasada O sea es que No se ve apenas en vídeo Pero bueno Estaba tan iluminada Y para despedir este vídeo Pues nada Os dejo con un pajarraco Así de muñeco Que nos encontramos En una tienda Que nos hizo mucha gracia Y que era muy importante Que deciros Yo me despido Feliz Navidad Os quiero muchísimo Adiós Hola ¿Está hablándonos? Hola Hola Qué fuerte Qué fuerte Suscríbete a Uy Albert Suscríbete Suscríbete Eso es Y dale a like Y dale a like Jajajajaja